Y así suena Ramón Valver Y los Pumas del Norte no se equivocan Ya está grabando No, está demorada, pues ya nada más ¿Te robaron la cerveza? Aquí vamos, agarramos infragante a la gente Nos robaron Hermano, ¿qué está haciendo usted? Güey, pero se graba a la cara, no a la panza Vamos a hacer una Se va a digerir Vamos a preparar el día de hoy Vamos a ver el tutorial Se destapa la marucha Aquí cocinando con chepino Y se parte el limón Se pone a calentar el agua Ya en el momento que esté caliente Se le echa para acá Y ya, es todo Y se chingó la sopa marucha ¿Qué está haciendo señor camarógrafo, señor Alex? Aquí trabajando un ratillo De lo que tomamos ayer con el hermano Ahí va Ahí va la toma Vemos que está homérgicamente trabajando Desquitando el señor Desquitando la chamanda Desquitando la panza Aquí llegamos con el señor Ramón Junior Que nos puede decir señor ¿Qué está haciendo? Lo agarramos infragante Estoy lavando dinero Sacando las cuentas Estoy viendo que todo esté en su lugar Que esto rinda Muy bien señor De frutos Aquí vamos a La siguiente habitación Con Ahí vemos la Cerrona Desde el puente El señor Carmen Alfonso ¿Qué traes? Estamos aquí Inspeccionando a los señores Vemos al señor de la barba sexy Aquí disponiéndose a tomar sus sagrados alimentos ¿Qué nos puede decir señor? ¿Cómo descansó en esta ocasión? Esa pincha ¿De qué cree? Que la alergia No me deja descansar Toda la noche me la paso Nomás En vela Escuchando los ronquidos de los vecinos El amigo Cristian Drums Al amigo Uriel Al primo Neto Y por ahí en el pasillo Un chavo que está eterno En un islable También me molesta Pero gracias a Dios Aquí es todo bien Seguimos Un poco de frío Pero bien puestos Para el próximo evento Compadre Muy bien señor Este ¿Qué nos puede decir De De Esta gira Inolvidable 2021 Pues fíjate que Que todo me ha parecido muy bien Los eventos Este Gracias a Dios Este Hemos Podido sacar adelante Cada una de las presentaciones Que Hasta el día de hoy Este La gente pues Nos ha atendido muy bien Les ha gustado Nuestra Nuestra música Y gracias por ahí A todos los seguidores En las páginas En las redes sociales Y pues vamos a seguir Haciendo lo que más nos gusta Haciendo música Y que la gente Siga divirtiendo Con nuestro Pues nuestras actuaciones Este Nuestros temas Y seguir por ahí Cada quien tiene Cada quien tiene lo que merece Y pues Me siento cómodo En esta habitación Compadre Estaba Si No está con mar Aquí Aquí vemos las Evidencias ¿Qué está haciendo amigo ¿Qué está haciendo amigo? ¿Qué está haciendo amigo? ¿Qué está haciendo amigo? Estoy preparando Este multicontacto ¿Qué no descompuso? Pues ustedes Pues quien lo usa A ver ¿Quién usa? Me pisaste ¿Y usted? ¿Qué está realizando? Aquí yo trabajo En la edición de videos Y fotografía Para Páginas Y plataformas Digitales Para nuestras redes sociales Ramón Valver Los Pumas del Norte Para toda la raza Que nos sigue Acá El fratito Y yo Nos sacamos Esa Verradera Quema Y ya lo arruinaron Ya deja ese teléfono Cristian No hay señal Y ahí está Juegue Juegue Ahí es la canción De Pato ¿No puede ser? Ajá Ya deja ese teléfono Ajá Y hazme caso Pero es que Nuestra relación Se está muriendo ¡Ya! Les vamos a contar Una pequeña historia De un amigo Que lleva por nombre Domingo De las composiciones Originales De Ramón Valver Como él no es La mayoría de la música Se llama Se llama El compa El compa domingo ¡Hola! ¡Vienes o al menos Es un ángel! De Santa María De oro Te llevaron La riedera La mejor riedgua Del pueblo Por reglas, chivas y bajas Con reglas, chivas y bajas Con regla y regla apostaron Cómo perdieron Cómo perdieron La ciudad de Durango Volvió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar Quiero mandarle un saludo Avanzo Que tú quieres El guiado Y el caballo El moro de Tiapiguanos Todavía sigue parando La riedera El próximo salió El amor de Tiapiguanos Y el amor de Tiapiguanos La siguiente Que ya por nombre El amor de Tiapiguanos El amor de Tiapiguanos Que ya conoce Mi clase El amor de Tiapiguanos Y el amor de Tiapiguanos Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de Ti Encuentro lejos vivón Pensando solo en la ausencia De esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Y qué bonito Que lo sepas Que lo sepas Que ya conoce Y es Ramón Valver Y es Bogas del Norte Y le a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de Ti Dile a tus hermanos A tus padres y a tus hermanos Que es un capricho Que es un capricho El que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de Ti Le entregamos los ojitos negros La gente del agua La gente del agua Que donde va a sacar A 40 Lo revelaremos La gente del agua Se va a ser La gente del agua En charge La gente del agua Se va a sacar Saso Y los apron Este es un rampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!